Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Alba Daniela Bustos, nuevamente para compartir otro episodio dedicado a difundir y revalorizar este acervo cultural, nuestra música cuyana. En esta ocasión me acompañará desde Tupungato, Mendoza, la señora Bárbara González, cantautora y guitarrista integrante del dúo Armonía, que actualmente forma con su hijo Maximiliano Lobos. La oiremos narrar de su voz, su trayectoria y enseñar parte de su material discográfico San Luis y Mendoza unidos por el canto, que grabara en ese entonces con Bárbara González en primera voz, Jorge Lobos, segunda voz, David González en arreglos y primera guitarra. Oiremos Las Trigueñas, tonada de autor anónimo, Cueca, devuelta al pago que pertenece a David y a Bárbara González, Por encontrarte mi bien, tonada que pertenece a Bárbara González y un vals traicionera. Muchas gracias a todos, espero que sea de su agrado y hasta un próximo encuentro musical, si Dios así lo permite. Las Trigueñas son muy buenas, apacibles y amorosas, Se valen de cosas buenas, y se votan a graciosas, se valen de cosas buenas. Y se votan a graciosas, se votan a graciosas, El amor por mancadenas, para cautivar a un hombre, el amor por mancadenas, así me cautive yo, Por amar a una Trigueña, así me cautive yo, Por amar a una Trigueña, Por amar a una Trigueña, Una Trigueña me dijo, que la llevará pa'l bajo, Una Trigueña me dijo, que la llevará pa'l bajo, Yo le dije a la Trigueña, que te lleve quien te trajo, Yo le dije a la Trigueña, que te lleve quien te trajo, Yo le dije a la Trigueña, que te lleve quien te trajo, Ya le dije a la Trigueña, que te lleven de cosas buenas, A Don Mario Guiña Azul, junto a Liliana Fontana. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara González, soy integrante y directora del dúo Armonía de Tupungato, Mendoza. Les cuento un poquito mi trayectoria. Comencé a pisar escenarios a los seis años de edad, junto a mi hermano David González y a mi padre Humberto González. De ahí comenzamos con este dúo llamado Sabia Nueva. En aquellos años anduvimos transitando por varios escenarios. Fuimos revelación del Festival de la Tonada en Tunuyán. De ahí hemos estado en Festival Cuna de Compadre en San Luis, en Rivadavia Canta el País. Bueno, y por muchos, muchos festivales dentro y fuera de la provincia. Ya en mi adolescencia, integro un dúo con nuestro querido y recordado Pedro Omar Torres, quien le pusiera a nuestro dúo, dúo Armonía. Bueno, anduvimos mucho tiempo también con actuaciones en diferentes lugares de la provincia de Mendoza y fuera de la provincia de Mendoza. Lo perdemos físicamente a Pedro Omar Torres y yo dejo la promesa de continuar con el dúo Armonía, ¿no? Y bueno, allí estuvo, tuve varios integrantes en segunda voz, como Gladys Ortiz, como David González, que volvió mi hermano también un tiempo a cantar conmigo. Huguito Álvarez, de los Álvarez, de Tupungato. Bueno, también, bueno, después que me casé, integró el dúo durante varios años Jorge Lobos, que es con quien tengo un material discográfico también. Y bueno, después he pasado el tiempo, bueno, me separo y tengo el orgullo de decir que hoy por hoy este dúo está integrado por, bueno, quien les habla, Bárbara González. Por mi hijo Maximiliano Lobos, quien es la segunda voz del dúo y ritmo. Gabriel Calderón, primera guitarra, Nicolás Ortega, segunda guitarra. Y bueno, también, ya gracias a Dios, hacen ya para seis años que Maxi está integrando este dúo y ya hemos actuado en diferentes festivales, como Fiesta de la Tradición, Festival de la Tonada, invitado por los chimenos. Hemos estado en el aniversario de Tupungato, en distintos medios de difusión, en televisión. Es un poquito abreviado mi historia y hoy por hoy tengo 48 años y tengo, gracias a Dios, puedo decir que cuento con una larga trayectoria en el canto. Tengo un puñado de colegas, de intérpretes de aquellos años de cuando comencé y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, yo cuando comencé con Sabia Nueva, cuando comenzamos con mi hermano bajo el nombre de Sabia Nueva, nuestro padrino artístico fue don Santos Rodríguez, director de las Voces del Plumerillo, quien nos llevara por primera vez al programa por los senderos de la patria en la ciudad de Mendoza los días domingos. Hoy por hoy estamos, como les dije, bueno, con dúo armonía y feliz y orgullosa de poder ser acompañada por uno de mis hijos y por estos chicos tan jóvenes como es Gaby y Nico, que realmente son un futuro maravilloso para el canto, para la música. Así que bueno, esto es un poquito de mi historia. No quiero dejar de recalcar que venimos de una escuela maravillosa, ¿no? Con esto del canto, que quien fuera mi padre, Humberto González. Bueno, por él seguimos estos pasos donde aprendimos, donde yo creo que ya traíamos arraigado en la sangre, ¿no? El canto de Cuyo. Y bueno, mi hermano David, que es una primerísima guitarra, ha sido de muchos dúos, entre ellos fue guitarrista de Juanón Lucero durante ocho años también. Su maestro de guitarra y de música, don Sergio Tomás Arenas. Así que bueno, hemos estado, gracias a Dios, rodeados de buenos maestros, de buenos cantores, de grandes personas. Así que bueno, no quería dejar de destacar esto también. Juan Carlos Alcaraz, que viva, pídale al Señor Divino, que su suelo tan querido florezca como una flor, que le dé la bendición para estas fiestas sagradas, y que en la brisa mezclada de nuestra patria argentina, lleguen las notas genuinas de nuestro canto puyano. Que el hombre lleve en sus manos, en vez de fusil y guitarra, y en cada puerta que se abra, vaya apurando un obligo. Que se junten conmigo en más de una guitarreada, que no falten las tonadas, que nunca falte un cogollo, y que hagan aros los criollos, cuando la cueca es bailada. Allá se va la primera para Gustavo y va con Guzmán. Que alegría inmensa yo siento en el alma, les juro que siempre guardé la esperanza, de volver un día donde yo he logrado, cosechar amigos en mi suelo amado. De volver un día donde yo he logrado, cosechar amigos en mi suelo amado. Ya falta muy poco, ya vamos llegando, veo sus montañas de pico nevado, En aquel paisaje verde yo sentía, el sudor del hombre dejado en las viñas. En aquel paisaje verde yo sentía, el sudor del hombre dejado en las viñas. Es el humo del asado y el olor a pan casero, y el bendito aroma de un vino patero, el trino de un ángel que bajó del cielo, estaba anunciando que esto no es un sueño. Pulsé mi encordada y apuré mi canto, para los paisanos que hay en Tupungato. Nos vamos con la segunda para Chicho y Cacho Matus, para todos los sancarlinos. Y allá nos vamos con la que falta. Ya lo veo al coque, al Mauricio Montaño, que al mirar se nota van haciendo daño. De obligo en obligo y guitarra en mano, seña de que pronto no hay ninguno sano. De obligo en obligo y guitarra en mano, seña de que pronto no hay ninguno sano. Se les viene el ponce y el piraña reyes, con una pamplona de vino cargadita. Se acerca el flacucho y le dice, negro, ¿por qué no nos tomamos unas pituguitas? Se acerca el flacucho y le dice, negro, ¿por qué no nos tomamos unas pituguitas? Ya se siente un rasguido de tonadas por el aire, se ve a don Alberto y los hermanos Álvarez. Y si fuera poco, miren quién lo sigue, silenciosamente don Juancito Míguez. Se ve decidido a tomar un trago, en esa botella, cachito bizarro. Quise, mi amor, escribirte en estos versos sentido. Y a la vez agradecerte, por tan hermoso motivo, que es el de quererme tanto. Gracias por darme cariño. Tú te fuiste metiendo muy adentro de mi ser, te doy mil gracias al cielo, por encontrarte mi bien. Hoy yo he querido cantarte, porque el corazón me indica, a qué reba yo pagarte. Tanta dicha y alegría, con anhelo he de cuidarte, por el resto de mi vida. Tú te fuiste metiendo muy adentro de mi ser, te doy mil gracias al cielo, por encontrarte mi bien. Y yo no llano que viva, negrito reyes nombre. Junto al felito Martínez, Guillermo Guzmán, que bien. Para Roberto Moreno, para Roberto Moreno, para Roberto Moreno, compadre Orlando también. Tu te fuiste metiendo muy adentro de mi ser, te doy mil gracias al cielo, por encontrarte mi bien. Este vals queremos dedicar a nuestros seres queridos, para Ramón Lobos y su esposa Aide, a Humberto y Edi González. Has quitado a mis ojos el veno, que tú misma pusiste en mí. Es tan grande el favor que me has hecho, pero a pesar de todo no mereces perdón. Justito cuando todo parecía que marchaba por la senda del amor, tú creíste en engañarme como un niño. A mi alma le clavaste el puñal con tu traición, traicionera, traicionera, traicionera. Donde quieras que tú vayas te dirán, no podrás igual que yo mirar de frente, cuando veas que la gente te señale por doquier, cuando veas que la gente te señale por doquier. Me parece que aún te estoy viendo, en los brazos de tu nuevo amor, Pero debo decirte que un día, regalas tu cariño y no mereces perdón. Regalas tu cariño y no mereces perdón. Justito cuando todo parecía que marchaba por la senda del amor, Tu creíste en engañarme como un niño, a mi alma le clavaste el puñal con tu traición, Traicionera, traicionera, traicionera. Donde quieras que tú vayas te dirán, no podrás igual que yo mirar de frente, Cuando veas que la gente te señale por doquier, cuando veas que la gente te señale por doquier.